Da más visión Deportes, noticias, actualidad, familia, comunidad Da más visión, la imagen de nuestra Huasteca Buenos días, muy buenos días cuando las campanas de la Iglesia de San Juan Bautista nos anuncian las 7 de la mañana con 2 minutos de este miércoles, miércoles 16 de junio del 2021 Saludo como siempre y con mucho gusto a mi compañero y amigo nuestro querido puerto urbano Don Octavio Castillo Mendoza así como a toda la gente que nos ve acá en Tamazunchala y la región fuerte abrazo a nuestros amigos del pueblo mágico de Gilitla de La Naranjera, Matlapa, del pueblo con encanto Asla de Terrazas y de los municipios hermanos de Tampacán y San Martín y por qué no a toda aquella gente bonita de las delegaciones de Chapulhuacanito y Tamán pero mucho, mucho, muy especial para las familias para los amigos que a través de la magia del internet nos ven y nos escuchan en diferentes partes de la República Mexicana y del mundo donde afortunadamente llega nuestra señal Buenos días mi querido doctor Buenos días Jaime, fíjate que estamos pues disfrutando este día tan sabroso pero al mismo tiempo decirles a los televidentes que estamos muy molestos en Sollotla porque un sujeto fue a destruir la pila de ahí del lugar donde acabamos de hacer un ceremonial del agua pero los hechos se dan de una manera insólita resulta que en la madrugada este sujeto no sé qué andaba haciendo no podemos asegurar si andaba alcoholizado o qué andaba haciendo pero fue y destruyó toda la parte de ese inmueble que tenemos ahí que es el lugar donde se surte de agua la población que a veces anda batallando pero además es un símbolo y resulta que se va el individuo no se para como era hora de la madrugada se esconde en su casa pero va una grúa y saca el carro entonces ahora parece ser que los vecinos ya pusieron la queja pero Tránsito dice que como el monje loco no sabe, no supo y que si queremos hacer algo pues pongamos una demanda ante el Ministerio Público y seguramente lo vamos a hacer porque yo creo que ya estuvo bueno que esa calle que con tantos esfuerzos se ha logrado que ya esté pavimentada en condiciones ahora se convierta en autopista de chafiretes que de noche y día andan transitando ahí valiéndole sombrilla la seguridad de los peatones parece que que no han entendido bien esa gente que el peatón es primero que él tiene que llevar la preferencia o no sé si ya salió un decreto donde diga que hay que hacernos un lado porque hay que darle la prioridad a los chafiretes que van ahí apurados tratando de ganar espacio y si estamos lamentando esto porque nosotros pensamos que arreglando la carretera la calle perdón iba a hacerse ya una ventaja para todos pero ha sido contraproducente ahora ya se meten hasta en las casas los vehículos prácticamente y estamos muy molestos no por el hecho de que de que haya ocurrido eso sino cómo está actuando tránsito creo que tránsito nos está quedando a deber mucho Jaime empezando si tránsito fue a recoger esa unidad que presuntamente estaba y ahora se lava las manos quiere decir que está encubriendo a una persona y ahí vale se están ganando una buena demanda también ellos por no atender en tiempo y forma algo y borrar incluso las evidencias del desastre ocurrido el daño ahí está cualquiera puede ir a verlo pero si es algo que nos indigna nosotros pensamos que estábamos avanzando mucho y resulta que han llegado colonos ahí vivales que se apoderan de todo se apoderan incluso de los espacios de aquí del centro histórico y ahora quieren convertir esa calle en espacio también de ellos sin importarles la seguridad de nadie creo que tenemos que hacer un buen trabajo próximos días o horas vamos a tener una reunión ahí con los comités de obra y vamos a ver a ver cómo se resuelve esto y por otro lado pues también estamos preocupados Jaime porque él estaba aumentando la cantidad de moscos que transmitores transmisores de enfermedades como es el dengue estas lluvias pues son propicias para la proliferación del mosquito y creo que en ese sentido pues ya por ahí aparecen algunas personas que tienen una sintomatología que podría acreditarse a un problema de salud de esta naturaleza y siguiendo con el problema de la salud pues también estamos preocupados porque vemos que están relajando la guardia en materia de los protocolos de salud y creo que no es tiempo todavía a pesar de los semáforos esperemos que esa intransigencia de los comerciantes ambulantes o del comercio informal como quiera llamársele el el regalo de los procesos electorales no se vaya a transformar en un problema también más severo porque si vemos que los niños con mucho entusiasmo están queriendo ya regresar a clases y la mayoría de las personas queremos ya recuperar nuestra nuestras labores cotidianas realizarlas con toda confianza pero si no aprovechamos esta circunstancia esta coyuntura y hacemos caso omiso de no bajar la guardia en la observancia de los protocolos de salud creo que poco nos va a durar el gusto de estar en semáforo verde creo que vale la pena la gente de Sollotla que definitivamente alce la voz el servicio de grúa no lo realiza si no tránsito le da una petición o sea que ellos van a donde tránsito en un momento dado les indique entonces no pueden evadir esa responsabilidad porque si tránsito fue el que ordenó obviamente tránsito debe de dar una explicación estamos seguros que ahora que que esté ahí si llegan ahí con el presidente Toño Cosa seguramente les darán alguna explicación o Toño ordenará que esto se dé porque efectivamente vimos como se ha transformado Sollotla como los vecinos se han unido para poder embellecer ese lugar histórico porque el pozo de Sollotla es algo un ícono de ese lugar donde hay cientos y cientos de familias y familias muy reconocidas familias que fundaron propiamente esa colonia ese barrio y ahora pues obviamente que deben defender lo poquito que les queda porque de aquel arroyo que en su momento fue una majestuosidad de hermosura natural no queda ni un chisguetito como dice la canción de Pedro Infante creo que Tavo vale la pena que ustedes como tantos años han liderado ahí defendiendo lo que les corresponde su patrimonio su historia pero sobre todo pues que se respete porque efectivamente viene mucha gente mucha gente de fuera que viene muy songuitos ponen un un puestecito ahí de chiles de papas de cebollas y poco a poco van creciendo hasta que de ratito pues ya se apropiaron no tan solo del centro histórico donde van a vivir pues nos vamos a un barrio y en el barrio también empiezan a esponjarse y definitivamente sucede lo que en muchos barrios y colonias más vamos a esperar ojalá la gente de Soyotla de una manera pacífica pero de una manera digna y fuerte pues eleve su petición y su inconformidad que seguramente serán atendidos porque contra un pueblo una población unida pero bien cimentadas sus peticiones seguramente tendrán resultados positivos pero vámonos vámonos directamente a lo que nos atañe esta mañana estuvimos para ir viendo una fotografía de los presidentes electos los presidentes electos de todos los municipios del estado de San Luis Potosí pues al saber que salió humo blanco en la gubernatura del estado pues de inmediato se fueron a retratar la foto la clásica con el pollo yo te apoyo y hay de todas las corrientes habidas y por haber se sumaron a una sola ideología pues este va a ser nuestro jefe esto va a ser el que va a regir los destinos del estado pues no nos queda otra más que decir señor aquí estamos al igual que usted por la decisión del pueblo potosino seremos los nuevos administradores gobernadores presidentes municipales por tres años que seguramente juntos podremos realizar un esfuerzo en común para sacar adelante a cada uno de los municipios pero en especial a nuestro querido estado de San Luis Potosí si Jaime y luego los memes empezaron a circular con esta foto decía oye y donde estaban los guardianes de la ley se supone que varios se presume de que varios por ahí no tienen cuentas muy claras todavía pero finalmente es la clásica cargada a los resultados y que bueno que estamos hablando de que después de la tormenta pues hay posibilidades de entrar a las grandes conciliaciones platicamos aquí con Silvestre que no que no ha quedado muy bien claro el papel del PRIAN porque es cierto ellos pueden bloquear todas las iniciativas de Morena de la planadora que tenemos en turno pero pues también ellos les pueden bloquear todas sus iniciativas así es que y quien va a perder pues el pueblo entonces estamos ponernos de acuerdo todos para llegar decía bien Rosendo en su entrevista acertada que le hizo quitar más visión porque tiene la experiencia de haber sido diputado y presidente municipal y decía que hace falta consensar con el pueblo los acuerdos para poder legitimar y si todo se podría resumir en la recuperación de un estado de derecho donde donde no haya ni privilegiados ni la vara de la justicia se tuerza pero pero este pero luego dicen bueno es que en el que hacer político hay que negociar y hay que hacer esto y llegar a los grandes acuerdos pues sí pero no a costa de violentar un estado de derecho sino trabajar hasta los últimos límites que dan las oportunidades de una de un concepto magno porque si no se transforma se transforma todo en una pachanga y cada quien hace lo que quiere aquí el pollo a través de su presencia y eso es lo que tenemos que aplaudir está convocando a todos los sectores aunque a muchos no les haya parecido que estén ahí en ese escenario algunos de los personajes porque les cuelgan milagritos repito todo a través de memes a través de cosas que han hecho historia estos personajes que varios de ellos son protagonistas de la vida pública pues ahora tienen la oportunidad de hacer las cosas de manera diferente y quiere decir del pollo que con su juventud y sobre todo con su ánimo de haber estado aquí en la Huasteca pues conoce al dedillo cuando menos los problemas más sustanciales y capitales que existen en la región y una de ellas sencillamente es el gran abandono en el que ha estado esta región a través de los diferentes gobiernos en materia de que pues no vemos cómo hacerle para poder liberarnos de ese estigma de zona de alta marginación y siempre estar esperando las caridades los apoyos sustanciales la instalación de proyectos que nunca llegan más allá de la primera etapa porque todo se convierte en un desastre o nada más en un derrocho o dilapidación de recursos y no se consolida ninguna alternativa real de desarrollo para los pueblos de la Huasteca y creo que en ese sentido el pollo tiene la experiencia para trabajar con cada uno de los actores políticos y que bueno que esta foto pues es un regalo de un buen intento a la conciliación y sobre todo a la pluralidad por lo que nos compete ahí con Pepe Pepe Mesa vemos que definitivamente un joven muy reconocido nos platican que cuando estuvo por ahí con los presidentes municipales pues muchos lo felicitaron porque realmente fue una verdadera sorpresa como lo decía el Chúa no fue cosa fácil sin embargo es apreciado Pepe y lo decía Pepe por la familia tan bien ranqueada aquí en Tamazunchale pues Mesa Vidales obviamente y su carácter tranquilo el pollo tuvo ciertas distinciones con él cuentan los que estuvieron ahí y eso nos da mucho gusto porque al igual que los demás municipios si llevan la fiesta en paz con el gobernador del estado seguramente las respuestas van a ser positivas Tamazunchale no es cualquier municipio todo el mundo lo sabemos desgraciadamente el terreno donde vivimos estas dos calles nos están ahogando nos están matando el día de ayer de Zacatipán aquí al centro un poquito más de una hora y 15 minutos es desesperante nuestra situación urge urge pero mega urge que el pollito gallardo que Pepe Mesa y que todos más que nada el pueblo Tamazunchale pues nos unamos para ver qué se puede hacer porque es necesaria la central camionera es necesario sacar todo este tipo de vehículos porque casi el 80% de los espacios son de gente de combis de comunidades que con todo respeto no tenemos nada en contra de ellas pero es imposible ya ni en tu propia casa te puedes estacionar porque te ponen una base te ponen este otro y hoy así cuando no es viene el tránsito y te quita y te quita muchas veces hasta la cura te mete porque para más de 60 70 años si has estado aquí utilizando este espacio frente a tu casa ya no tienes derecho porque Coahuica todas las comunidades y ahora la de Hidalgo la de Hidalgo se cuesta aparte porque no sé si darán más cuota pero es increíble San Martín Tampaganda hasta los municipios de fuera no tan solo los de aquí pues es imposible urge urge me urge una reestructuración ojalá el gobierno estatal y el gobierno federal junto con el gobierno municipal pues unan esfuerzos y vean por primera vez lo que nos está matando aquí en Tama Social en cuanto al comercio establecido al comercio ambulante la vialidad pero sobre todo la gente que viene de fuera que no respeta absolutamente nada a la autoridad si Jaime mira eso a mi hasta me emociona platicar porque luego pareciera que estamos encerrados en un en un este callejón sin salida y resulta que es bien sencillo hay un marco legal hemos dicho ya que en un partido de fútbol por más que el árbitro quiera ser protagonista y todo siempre hay reglas todo hay reglas de jugadores hay un público y hay el árbitro que es el que va a marcar cómo se realiza el juego en política se aplica lo mismo hay unos regidores hay un cabildo en pleno que puede tomar las grandes decisiones que son los representantes del pueblo hay un hay un congreso del estado que determina y puede sacar un acuerdo para no violentar los códigos civiles o o de o legislativos y sobre todo hay la intención de una sociedad que pues a base de padecer nos da tristeza que pues ya en momentos hasta se prohíba venir aquí a Tamazunchale porque pues pareciera que la tierra de la gobernadora con 12 siglos de historia se haya convertido en un lugar de territorio de quien vive de puro desastre en a todos niveles y sin posibilidades de salir de ahí donde impera la anarquía y donde impera el desorden y la falta de oficio en la aplicación de la justicia creo que eso es lo más lamentable y finalmente este que bueno que hay la oportunidad de establecer un cabildo muy colegiado muy aplicado que más allá de de estarle haciendo la faena a su bancada de partido se aboque a atender más los problemas sustanciales del pueblo porque ya lo vimos el pueblo este aplaude el pueblo premia pero también el pueblo repudia cuando las cosas no se hacen como deberían ser o cuando nomás se le tiene considerado como una entidad simbólica y las grandes decisiones se toman en lo oscurito a capricho de unos cuantos y por supuesto predominando eso que nosotros llamamos la corrupción aunque sea de cuello blanco pero el hecho de no acatar una una disposición legal nos vuelve corruptos y creo que ese va a ser el gran trabajo hay gente que dice oye usted no sabe nada de la cuarta transformación pues si ideológicamente nos sabe pero para nosotros nos gusta mucho el eslogan de no robar no mentir y no traicionar y yo creo que eso va más allá de la 4T esas son hasta reglas de muchas religiones de muchas instancias de crecimiento espiritual y sobre todo de organizaciones progresistas que están involucradas realmente en que solamente atendiendo la voz del pueblo es como podemos aspirar a vivir en armonía hay muchos desafíos Jaime creo que va a tener mucho que ver la actitud de los regidores y por supuesto la mesa está servida vemos que tenemos un presidente municipal electo con ganas de hacer un buen trabajo que trasciende ya lo dijo el Chúa vemos un pueblo que se suma en determinados momentos a premiar o castigar las actuaciones de gobierno pero hace falta una estructura legal que se fortalezca y que no negocie la aplicación de la justicia con ningún sector interesante el trabajo de los regidores que en los últimos años ha sido bastante cuestionado pero creo que vale la pena en estos tiempos modernos sería muy interesante que cada uno de los regidores estuviera dando la cara cuando los vamos a invitar para ver su perfil quienes son a que se dedican su preparación profesional por decirlo así pero más que nada el ánimo que puedan tener la confianza que el pueblo puede ser una persona sencillita con que la gente lo reconozca que gracias a su trabajo a su esfuerzo a la buena formación a su familia que la gente sepa en manos de quienes estamos aquellos que van a tomar las decisiones colegiadas junto con el presidente municipal vamos a hacer un esfuerzo un ejercicio de invitar a cada uno de los regidores para que vengan a platicar con ustedes con nosotros obviamente unos lo aceptan con mucho gusto otros un poquito a lo mejor por temor o miedo a las camas pero poco a poco habrá que darse a conocer tendrán que venir tendrán que platicar y de esa manera usted que está en casita pues se puede enterar en manos de quien estamos porque son finalmente quienes junto con el presidente municipal son los que determinan las principales obras o acciones que en su momento Tamaquinchales requiere fíjate que hay una fórmula muy buena y muy fácil de entrarle a los temas capitales que nos aquejan aquí en el municipio una tú lo has señalado la comparecencia de los regidores su presentación no comparecencia sino que vengan y se presenten porque resulta que ahora han hecho un trabajo tan siniestro así Jaime que ya no hay un regidor exclusivo para una comisión por ejemplo yo quería informar a quien es el regidor de plazas y mercados y resulta es que la comisión se dividió entre varios y para que lo hacen eso para nadie asumir una responsabilidad es cierto debe haber una cámara debe haber unas comisiones y ahí se pueden sumar varios regidores pero debe haber un titular y ese titular debe estar muy ubicado en su proyecto en su responsabilidad y no dedicarse a otras por ejemplo si yo estoy en plazas y mercados no andar metiendo mis influencias en tránsito o en salud o en otra área que no me corresponde me puedo sumar al trabajo pero no olvidarme yo de mi responsabilidad primaria y en ese sentido creo que hasta la forma de hacer las cosas la han hecho a propósito para que no recaiga responsabilidad en ninguno de los regidores podría hacerse ahora volviendo nuevamente al estilo de que cada regidor tenga una comisión y sea cuando menos cabeza de esa comisión por otro lado tenemos también el problema de las delegaciones que que ha sido muy criticado el delegado por facultades del gobierno municipal puede no es resulta que no es una autoridad electa es es un trabajador de confianza porque le da el el gobierno municipal lo pone o lo quita que casi no es común y podría hacerse la diferencia si ahora se utilizan las dos vertientes una que proponga el ayuntamiento el gobierno el presidente que proponga para ponerle nombre a las cosas que proponga pero que sea ratificado por la asamblea del pueblo ahí si ya le harían las dos vertientes y eso lo hace hasta el presidente de la república lo hacen todas las instancias cuando van a poner por ejemplo un consejero del INE o de la autoridad tiene que es una terna y entran y la califica las estructuras abocadas a eso y aquí podría hacerse en una asamblea sencilla y de esa manera terminamos con algo que también viene a crear controversias muy severas dentro de lo que es la aplicación de la justicia y la búsqueda de un estado de derecho verdadero Jaime pues si una terna puesta por el presidente municipal sin duda alguna si no se meten en conflictos cuando se pone a votación nunca se van a poner de acuerdo si el presidente se equivoca pues será el mismo presidente quien asuma esa responsabilidad obviamente él pone una terna y ya será el cuerpo colegiado quien en su momento decida quien es y si no funciona tan sencillo como eso lo pueden quitar y adelante con otro señor bien pues ya se fue mucho tiempo en esto nos vamos directamente a Buenos Aires a Buenos Aires cuando hablamos de Tamazunchal le decíamos que es imposible ya estar aquí transitar por esta única calle pero en estos nuevos fraccionamientos que da un gusto porque no es una calle son varias las calles por las cuales hay los que viven en esos lugares pues están cómodamente y en estos últimos días hemos visto como se han estado ampliando las entradas a este tipo de lugar no ahí no es ahí es otra cosa esas ampliaciones de las calles en Buenos Aires y nos da gusto como el municipio está viendo por eso no tan solo porque ya no caben también ahí se ha hecho un lugar mucho muy transitado ¿por qué? porque tienen a la mano un CBT 187 tienen a la mano una universidad autónoma de San Luis Potosí tienen a la mano un hospital tienen a la mano un tecnológico es decir que grandes beneficios la gente que en su momento pensó que vivir fuera del centro era una equivocación y ahora ¿qué nos da? el tiempo ¿qué nos señala? que es una bendición estar viviendo en esos lugares porque cómodamente no sufren de los estacionamientos no sufren de los aglomeramientos que nosotros aquí en el centro ya no la vemos llegar mira Jaime esa es el el gran la gran alternativa alguien por ahí dijo que era una locura la nueva unidad administrativa y es un proyecto que se le debe continuar es una de las visiones de planificación más lúcidas que hemos visto en estos últimos años claro uno diseña y imagina cosas así yo recuerdo que hubo uno que imaginaba hacer la isleta aquí del río Moctezuma hacer un vergel como tipo mesopotamia con jardines colgantes y todo y ahora se sueña con una unidad administrativa pero es necesario tú lo has dicho bien tenemos hasta la udeta tenemos la casa de la cultura está las imparticiones de justicia los juzgados están los servicios de salud las áreas más importantes en materia de atención a la salud están por ahí ubicados el hospital integral está el coplamar el liste la clínica del liste y creo que esa por naturaleza es el polo de desarrollo más factible recuerdo que hace muchos años estábamos en la prepa y teníamos ahí a un urbanista por cierto su hijo ahora es algo de justicia ahí en Chihuahua no sé creo que es el procurador y es el ingeniero Raful y él nos decía oye creo que fue un error haber fundado Tamazuchale ahí donde está porque él veía toda esa planicie de la pitaya y todos los lugares decía aquí debió haberse fundado ahora pues ya llegó la termoeléctrica se posesionó por ahí y ha habido todo pero queda un espacio muy grande para establecer realmente un polo de desarrollo con alternativas de consolidarse en los siguientes años para que con una visión de futuro y creo que ese va a ser parte del trabajo que se haga pero me dio gusto ya que tocas lo de lo de Buenos Aires que se está trabajando en una calle que lleva el nombre de un pues personaje de Tamazuchale Eusebio Mendiosa allá un saludo para mis amigas para Elia para Josefina para toda esa familia Mendiosa que distinguió a Don Chevo su carácter filantrópico y de acercamiento cuando menos en sus últimas etapas de la vida con los sectores más desprotegidos tal vez resultado de alguna experiencia religiosa muy fuerte y él entra y hace un trabajo de mucho impacto aquí en el centro histórico y sobre todo el mérito de consolidar una familia de bien y ahora resulta que la calle nos lo decía aquí incluso el presidente de obras el ingeniero este Saturnino Pasi nos decía la calle estaba pues seis metros y este y con las banquetitas pues ya se iba a hacer un espacio entonces ¿qué dijeron los vecinos? pues vamos a hacerle de doce metros porque aquí vamos a privilegiar aparte de los peatones el libre tránsito de la calle y eso es pensar a futuro Jaime es cierto podemos hacer calles de ochenta centímetros y al rato si llega por ahí un puestero y pone su su changarrito y saca sus cosas ya no hay ni por dónde caminar lo hemos visto aquí en Sollotl por ahí hay amigos que venden carros y todo eso todo el tiempo está bloqueado Sollotl aquí qué bueno que ellos tienen esa visión pero esa visión surge primero de un compromiso de gobierno municipal de atender esa demanda y la otra pues que la ciudadanía los vecinos están de acuerdo en que se haga de esa manera para utilidad a mediano o largo plazo y por supuesto el empuje de de quien está al frente del comité de obras como es el ingeniero Saturnino Paz y que pues un saludo a Saturnino qué bueno que tenemos noticias de él y lo encontramos pues trabajando bien bueno pues agradecer esta mañana agradecer esta mañana a la gente que nos está siguiendo Javier Ávila de Pozo Encantado de Potamán nuestro querido amigo Armando Quezada Romero la amante gerente de Banorte gracias por tus comentarios del lugar más dulce de Tamaulipas el mante Lucio Martínez gracias mi Lucio un abrazo nuestro manager estrella Ampire de primer nivel en un momento en un momento vamos a continuar con más información pero antes escuchemos estos mensajes quédese con nosotros nuestro estado se encuentra en semáforo verde sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones el Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa horarios aforo y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria hoteles aforo al 80% deportes profesionales con aforo del 30% canchas deportivas solo jugadores eventos de concentración masiva con aforo al 30% centros religiosos cierre 9 de la noche parques de 6 de la mañana a 18 horas con cierre los lunes parajes balnearios operadoras y paseos turísticos con cierre a las 18 horas con un 70% de aforo las actividades con un 70% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados mercados abarrotes tiendas de conveniencia y ultramarinos plazas comerciales comercios en general club deportivos cines teatros y museos peluquerías estéticas barberías spa y masajes las actividades que amplían su aforo y cierre a las 12 de la noche son restaurantes jardines de eventos salones de fiestas centros nocturnos bares casinos y cabaret con aforo al 50% para consultar aforos y horarios permitidos de las demás actividades visita nuestro portal slpcoronavirus.mx si te cuidas tú nos cuidamos todos por tu familia si sales cuídate servicios de salud gobierno del estado que ningún niño pierda sus estudios mientras se recupera de alguna enfermedad el congreso del estado modificó la ley de salud para que alumnos de educación básica y media superior reciban el acompañamiento técnico pedagógico en su convalescencia en el hospital o en el hogar para reintegrarlo al sistema educativo regular sexagésima segunda legislatura debatir para decidir si piensas en fiesta piensa en Crazy Kids tenemos para tu evento renta de inflables y animación con botargas juegos y música para los peques contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids 483-107-6707 Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 40 y más años así como embarazadas mayores de 18 años del 14 al 18 de junio en los siguientes municipios Cárdenas Lagunillas Rayón San Siro de Acosta San Martín Chalchicuautla Tamazunchale Real de 14 Cedral Vanegas Villa de Guadalupe Villa de la Paz Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888 Si te cuidas tú nos cuidamos todos por tu familia Si sales cuídate Servicios de Salud Gobierno del Estado ¡Suscríbete! Presea el mérito plan de San Luis para Emanuel Rafael Marcos Coulón Castro impulsor de cientos de generaciones de Boy Scouts en San Luis Potosí desde hace 72 años y entrega sin medida a la Cruz Roja Mexicana 62ª Legislatura Debatir para Decidir Regresamos regresamos con todos ustedes en esta el día de ayer antier pues obviamente el trabajo ecológico en Tamazunchale se hizo presente y que bueno que bueno que instituciones como Iberdrola y otras más relacionadas mancomunadas con el ayuntamiento de Tamazunchale que encabeza Toño Costa pues se dieron la tarea de darle una hermoseada ahí a la ribera del río Moctezuma y lo más interesante fue el obsequio de cientos de arbolitos de diferentes arbolitos de calidad caoba y los típicos aquí de la región árboles que en su momento pueden ser maderables o de ornatos y esto se abrió al público mi querido doctor ahí en el centro histórico pues esta gente dentro de todo lo que se puede decir de Iberdrola pues hay que aplaudir este tipo de decisiones los hemos visto a Iberdrola construir escuelas las hemos visto apoyar en diversas instituciones y en esta ocasión pues apoyando en esto que es muy difícil la limpieza y el saneamiento de las riberas de los ríos que es un trabajo pues de titanes porque después de tanto tiempo pues todos sabemos que todos los vertederos ahí de aguas negras o de basura van directamente al río pero en especial pues bien por los jóvenes bien por el ayuntamiento de mucho mucho por la gente que le apuesta algo que es fundamental poder sembrar poder reforestar poder a este mundo que nos lo estamos acabando darles un pequeño pulmón como es lo que es la plantación de árboles en diferentes lugares y si es cerca si es en tu hogar en tu hogar o en tu patio en tu jardín en tu colonia en tu barrio pues es importantísimo mi querido doctor que este tipo de acciones se magnifiquen y que no sean una sola de embellecimiento o que sea puro formato para la fotografía sino que sean realidades y que se vayan y se siembren en los lugares donde los van a cuidar y definitivamente puedan servir para lo que se requiere un gran espacio en donde tengamos el suficiente oxígeno que los van a requerir y lo estamos requiriendo estas generaciones fíjate que esto es una noticia importantísima Jaime resulta que uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos fijamos en esos asuntos porque damos por hecho de que luchar contra el deterioro ecológico es una causa perdida por la gran anarquía que padecemos aquí en estos lugares y empezando por el río Moctezuma que pues se dice que viene ya contaminado que es un vertedero de aguas negras de allá del valle de México y luego se enriquece con los químicos cancerígenos de ahí del estado de Hidalgo que utilizan para sus para sus cultivos y que vienen hacen un caldo ahí muy mortal aquí para para la población a tal grado que hace poco vino una bióloga porque había la iniciativa de hacer un criadero de peces ahí a través de unas jaulas y cosas de esas saben la gente que se dedica a eso de la acuacultura y vinieron a hacer las pruebas de la calidad de agua y se quedaron espantados horrorizados por la cantidad de contaminantes que lleva el río y este río cruza toda la ciudad y la única manera que nosotros tenemos es de protegerlo de coadyuvar al cuidado de ese río pues es preservando las áreas verdes esos árboles que vemos ahí pero pues desafortunadamente ha habido líderes que han ido a repartir ese territorio donde bien se podría haber hecho ya una segunda calzada o avenida pero que ahora está bloqueada por construcciones de gente irresponsable que se ha metido hasta las orillas del río y ha hecho suya un espacio que debería ser de interés público incluso no hablamos nada más del Moctezuma hablamos de la rapiña que se está dando también allá por el río claro y por otros lugares pero vamos a abocarnos al trabajo de Ibedrola que es la reforestación y esto es magnífico es bueno primero por rescatar la flora tradicional los árboles que pues ya muchos de ellos son extintos ya lo un cedro ya es difícil encontrarlo aquí y nosotros pues los cedros eran parte de nuestra existencia que decir de un jalamate o de una ceiba majestuosa que hasta eran en las cosmogonías ancestrales eran vistos como árboles sagrados y cosas de esas y aquí estamos llegando a un punto Jaime donde por ejemplo estos sauces que están aquí estos sauces son producen la materia prima para los tejedores los esteros la gente que hace el este los las artesanías a base de bejuco vara de sauce como el caso de Tlacuilola y me decían en Tlacuilola que ya no hay estos árboles ya la vara de sauce la tienen que traer hasta de Querétaro cuando aquí tenemos un río que podría ser un proveedor magnífico de ese material que se utiliza mucho para hacer todos los trabajos de ratán o de o de artesanales o sencillamente preservar una tradición del pueblo además del oxígeno de la captación del carbono que de forma natural estas plantas están haciendo y que evitan que el deterioro ecológico sea mayor y por supuesto a darnos alternativas de tener un espacio limpio y en ese sentido si tenemos que aplaudir a Iberdrola yo lamento mucho por ejemplo que el profesor Servando que era uno de los principales impulsores ahora con eso del PRIAN y esas cosas pues ya se olvidó de este asunto cuando ese era uno de los trabajos más importantes que teníamos que ver preservar el medio ambiente pero quedan ecologistas muy buenos y uno de ellos pues es Rodolfo Congitud lo conocemos y otro que no baja la guardia pues el ingeniero Rosendo que nos ha dado una lección de cómo se puede aprovechar un espacio a través de la diversidad de la flora y fauna que existe aquí en nuestra región y Iberdrola está haciendo un trabajo de impacto que bueno que se abre a este sector social porque sabemos que Iberdrola lo ha estado haciendo pero su trabajo no iba más allá de los corredores donde está la planta ubicada incluso yo vi un proyecto ahí de alguien que me dijo estoy trabajando en un proyecto de reforestación de Iberdrola y lo fui a ver y pues no nada más era sembrar unos arbolitos ahí en una entrada y un acceso y le comentaba a esta persona mira esto puede impactar acá no, no, no ya no más vamos a hacerlo para llenar pero aquí cuando involucran a la ciudadanía sobre todo a los jóvenes Jaime pues cuando menos se puede prender la mecha en el sentido de un asunto que es de competencia de todos porque es para beneficio de todos bien, bueno nos vamos ahora directamente a la comunidad de La Laguna La Laguna es una de las poblaciones que han crecido de una manera también extraordinaria y obviamente pues la ley de la vida el hombre nace crece se reproduce y muere pues también ya los el panteón ahí de La Laguna se vio también rebasado y pues apoyados por la autoridad municipal ya consiguieron un nuevo terreno mi querido doctor y obviamente pues la creencia la fe pues fueron ahí toda la población de La Laguna acompañados del sacerdote para bendecir el lugar donde serán depositados los restos de sus familias y que bueno que esto se da porque imaginen si esto se trasladara hasta acá a Tapasunchale sería una locura como si ya se traslada a la basura pues sería muy difícil que también trasladaran a sus difuntitos pues un reconocimiento a la gente de La Laguna a las familias a las autoridades pero sobre todo que vean que busquen el apoyo siempre la presidencia municipal estará atendiendo a esto y de una manera mancomuneada pues se harán las obras en este tiempo en estas semanas obviamente Toño Costa se ha dedicado ya a seguir trabajando ya pasó el tiempo electoral se le permite difundir muchas cosas estuvieron haciéndolas pero no las tenían la oportunidad de difundir y en esta ocasión la semana pasada y esta semana pues obviamente hemos tenido la oportunidad de acompañar a Toño y vemos que están cerrando junto con su equipo de trabajo muy fuerte las acciones los recursos están el dinero está ahora nada más que se cumplan y como dijo Chúa muchas de las acciones que está realizando Toño que no van a concluir por situaciones de etapas de tiempos seguramente habrán de retomarse en esta nueva administración Sí Jaime mira tocas un tema importantísimo el asunto del Panteón pues sabes que fue prioridad a nivel mundial por la cantidad de casos de COVID y por si las dudas decían vamos a abrir tengo informaciones que por ejemplo el nuevo Panteón aquí de Loma Bonita pues lo han tenido que estar ampliando porque se satura y aparte de que luego llegan los vivales que compran tres o cuatro y lotean ahí y cosas de esas pero finalmente has tocado un tema que debería ser de interés incluso del próximo Cabildo que todas las comunidades cuando menos las más importantes como es el caso de La Laguna tengan su Panteón y también tengan su lugar donde van a depositar la basura que sean dos obras magnas que hay en la comunidad porque es increíble tú lo acabas de decir como vamos a traer un difunto a los panteones que están saturados aquí y lo mismo ocurre con la basura estaban enojados por Aguasarca no sé por qué no había ido el camión recolector creo que por ahí anda Chano o Goytortúa anda haciendo algún trabajo por ahí con ellos concientizándolos pero esa no es la solución de que vaya el camión a traer basura hasta allá sino que ellos mismos se responsabilicen de sus desechos y creo que esa va a ser una de las grandes este tareas a consolidar que todas las comunidades o por lo menos las más importantes tengan su panteón municipal y su y su relleno sanitario o su espacio donde van a confinar la basura aparte del que ya viene que luego quieran su delegación que sus casas de salud que sus capillitas y aquí da gusto tener noticias de la laguna porque es otro de los espacios que ha crecido mucho por ahí tenemos una vecindad muy buena gentes que han llegado pues ya fastidiados de estar padeciendo aquí en Pujanos en el centro y han ido a fincar por ahí vemos construcciones muy bonitas de buen gusto saludo ahí a compadre Enrique Delgado hombre tiene por ahí un latifundio fuerte muy bien hecho cada vez me sorprende más la innovación que está haciendo en un espacio de esa naturaleza urbano y que decir allá del cocodrilo la laguna del cocodrilo el arquitecto ha llegado y los ribera y hay gente que está por ahí y sobre todo pues el saludo al Coapelia de la laguna ya regresó a sus lugares originarios allá el Custiniano hombre que es uno de los amigos ahí de la laguna que tenemos y varias personas que hemos conocido de ese lugar porque pues si ustedes saben Zacatipán con toda su grandeza y magnificencia pertenece al ejido de la laguna lo mismo que que el este que el piñal y todas esas áreas que nosotros conocemos la esta de San Andrés y todo son territorios de la laguna y ese ejido de la laguna tiene el mérito de que fue una herencia este por revolucionaria y donde tuvo mucho que ver en la integración de ese ejido el señor don Julio Herber cuya familia pues desde aquí les mandamos un cordial saludo bien bueno después de esta breve historia nuestro cronista de la laguna saludamos a Homero Sagaón gracias a Homero por sus comentarios y algo que decir hombre la señora Adriana Malo señora Adriana Malo la estamos esperando por aquí tenemos pendiente una entrevista gracias gracias por sus comentarios y pues nos vamos a al pueblo de presidentes municipales Chapulhuacanito Chapulhuacanito ustedes saben que cuando llegan las lluvias a veces les dan unos tremendos sustos pues aquí el ayuntamiento que encabeza Toño Costa pues se dio a la tarea de arreglar ese famoso puente Vado hay un puente Vado por ahí que en este tiempo en este tiempo de lluvias pues se pone difícil la gente tiene que transitar por aquí pues ya les mandó les mandó maquinaria y le está arreglando eso precisamente para que los niños las niñas los adultos mayores en su momento puedan transitar de una manera pues digna y que se requiere es voluntad que se requiere ganas de hacer las cosas y en este momento pues está que bueno que al mal tiempo buena cara y reconocimiento para obras públicas reconocimiento para la autoridad y nos comenta la gente de Chapulhuacanito que están muy contentos muy satisfechos porque en este tiempo es cuando verdaderamente se requiere la presencia de sus autoridades Jaime Chapulhuacanito nos ha asombrado porque pues nosotros recordamos antes temporada de lluvia era muy difícil pasar ahí a Chapulhuacanito había incluso un chalancito ahí que se ocupaba no estaba el puente cuando íbamos a Huejutla nos tocaba pasar por ahí había que hacer la umbrada de aventarnos al río a ver si cruzábamos nomás crecía tantito el arroyo de los patos fíjense y ya no podía uno pasar recuerdo que una vez estuvimos ahí casi dos días esperando que bajara el cauce del río y recientemente hubo varias ha habido inundaciones y todo pues por el crecimiento de algunas comunidades aledañas como el caso de Huitzilingo donde pues este no sé cómo está el asunto de los colectores de aguas pero el caso es que cuando llueve pues se vienen unas corrientes grandes que vienen a inundar ahí lo que es prácticamente el centro histórico de Chapulhuacanito hemos visto algunos espacios educativos incluso deteriorados a consecuencia de las lluvias y creo que prevenir es la mejor labor que se puede hacer y una de ellas es precisamente esto de desansolvar lo que esté ya congestionado compactado abrir los causas para la circulación del agua de los torrenciales y por supuesto tener mucho cuidado en que ya la gente no esté construyendo en las márgenes de los arroyos porque si no se da el asunto de que cada temporada de lluvia aparecen nuevos damnificados ahí bien bueno tenemos Chapulhuacanito y con esta pandemia vimos ya que los panteones que que están realizándose o a punto de iniciar en la laguna hablaste del panteón allá del nuevo panteón de Loma Bonita y aquí también la pandemia originó en el de San José pues se suele que ya definitivamente pues está lleno ya solamente las familias que tienen ahí por muchos años espacios son los que se utilizan pero también aquí la autoridad municipal de Toño Costa pues se dio a la tarea de ampliar las oficinas porque es injusto que la gente que trabaje ahí usted de una manera pues no muy digna y en este caso vimos que están ahora que estuvimos por ahí el 10 de mayo vimos que están haciendo trabajos de reconstrucción de ampliación de las oficinas porque la gente en un momento dado va ahí y se le atiende entonces los trabajadores para dar una mejor atención y una mejor visión pues obviamente son esfuerzos que realiza el ayuntamiento que no son a la aventura sino que son gente que se está planeando para qué para que durante todo este tiempo el panteón siempre va a estar ahí el servicio siempre se va a dar y qué bueno que la gente que viene de fuera cuando es atendida sea atendida de una manera digna porque finalmente nuestros seres que están ahí sepultados pues ahí las visitas son permanentes y por mientras uno tenga vida va a estar uno acompañándolos y qué mejor que pueda uno llegar a un lugar a pedir alguna información a pedir algún servicio de agua algún servicio de lo que uno quiera de flores inmediatamente sea atendido por los encargados de este panteón ahí en San José y Jaime mira en algunas ocasiones no sé por qué motivos yo no soy cronista ni mucho menos pero me han invitado a hacer el recorrido tradicional de pase de lista de los personajes que están sepultados aquí en este campo santo y aprovecho para hacer una breve historia ahí del panteón les he platicado cómo se hizo el legendario jovo ahí era el jovo donde horcaban a la gente ahí mismo los sepultaban cosas de esas pero lo cierto es que pues ya está completo para visitar a otro tienen que brincar arriba de otro y es un congestionamiento total y en estos últimos años he visto que sí se le están dando un ordenamiento cuando menos los accesos principales se están despejando se están adecuando algunos espacios para el tránsito de las familias o los deudos y finalmente algo que hace mucha falta es la seguridad en un espacio de esta naturaleza porque a veces van gente muy bien intencionada deja sus cosas sus adorros sus ofrendas y más tarda en ponerlas en que desaparecen entonces hay que por eso muchos hacen unas especies de capillitas y hasta les ponen triple candado con la puerta negra para que no nadie se asome ni vean nada pero pues añoramos esas estampas que se dan de otros países Jaime o en Estados Unidos donde nada más es una lápida sencilla sin tanta ostentación ni nada y ahí están las familias en una forma muy digna y bien atendidos aquí pues ya parece ser que este camposanto alcanzó su mayoría de edad pero sigue siendo utilizado todavía llegan gente ahí y con esto de la pandemia pues se tuvo que adecuar mandamos el saludo a este señor Avilés es el director ahorita de Panteones ha estado haciendo un trabajo bastante responsable sobre todo en materia de la facilitación del tránsito la movilidad ahí hacia el interior y el cuidado de que no sea vandalizado porque pues resulta increíble pero hay gente que aprovecha para hacer de las suyas me decían que que entran vándalos que van a recoger por ejemplo los vasos de las veladoras y después los andan vendiendo ahí en la calle en los comercios ambulantes esos que tienen ahí como este como reliquias pero son que han sido sustraídos en muchas ocasiones de las ofrendas o lo que llevan ahí al Camposanto y finalmente pues el el saludo y el recuerdo porque pues ahí tenemos a nuestra familia Jaime yo por ahí está mi papá por ahí tengo algunos hermanos unos tíos parientes que se adelantaron y pues esperemos que cuando remotamente nos este nos toque pues tengamos un espacio donde descansar con dignidad y por lo pronto pues vemos que las obras de remodelación de este antiguo espacio pues están adecuando pues mi querido doctor creo que nos vamos esta mañana con pues con que algo que tengas ahí pendiente en el tintero pues fíjate que acá en la Casa de la Cultura este estamos trabajando estamos trabajando como es la indicación nada más decirle a la gente que somos muy respetuosos de la observancia de los protocolos de salud y pues nos da pena tener que darle ese mensaje a los padres de familia que luego llegan con sus niños y lo que estamos haciendo es que van algunos niños les ponemos algunos trabajos les platicamos lo que quieran hacer ellos les damos unos tips una especie de tutorías y su trabajo la mayor parte del tiempo lo realizan a domicilio este todavía no se abren las puertas así es que este no no vayan a considerar que ya estamos operando al 100% pero si podemos darle atención a casos muy especiales y sobre todo cuidando los protocolos de salud que por fortuna ahorita tenemos un espacio donde puede estar la gente de manera muy solvente y muy libre de de violentar una disposición en materia de salud invitando a las personas de 40 50 años no echen en saco roto la vacunación desde las 12 de mediodía hasta las 6 7 de la tarde allá donde siempre allá en la unidad de en la UDETA es importantísimo estuvimos tenemos conocimiento que el día de ayer antier había una reunión una reunión entre maestros y definitivamente suspendió porque uno de los miembros de ellos pues dio positivo el COVID el COVID no se ha ido el COVID continúa hay que seguir teniendo todas las precauciones porque definitivamente la familia la familia es primero pues nos vamos mi querido doctor muy bien nos da la oportunidad de seguirlos invitando para que nos acompañen hoy en punto de las 8 de la noche en nuestro noticiero vivencia informativa nos vemos a las 8 no le cambie quédese con nosotros da más visión deportes noticias actualidad familia comunidad da más visión la imagen de nuestra huasteca no le cambie no le cambie la imagen Gracias.